Bueno, finalmente hemos llegado al desenlace de este debate, este Mendoza Debate 2023, donde hemos estado escuchando a cada uno de los candidatos, y en este momento lo que va a suceder es que cada uno de ellos va a disponer de un minuto para dar su mensaje final. Comienza el candidato de la Unión Mendocina, Omar De Marchi. Bueno, 12 años de soberbia, no. 12 años de extorsión, no. Creamos la Unión Mendocina para gobernar la provincia de Mendoza. Vamos a encender todos los motores de la economía para que el empleo y las oportunidades vuelvan a estar en nuestra provincia. Que los jóvenes que quieran irse a otra parte del mundo lo hagan por placer, pero no expulsados de su provincia por falta de oportunidades. La Unión Mendocina no es un espacio político, es un grito de rebeldía a la Mendoza actual, es un grito en contra de la inoperancia y de la falta de resultados. El cambio no es una obligación, es una necesidad a esta altura del partido. Vengan a la Unión Mendocina, juntos vamos a transformar esta provincia. Gracias, candidato. Es el momento en este mensaje final de Alfredo Cornejo. Quiero agradecerles la paciencia que han tenido en esta campaña. Quiero decirles que los comprendo, que sé del dolor, sé de la angustia, sé de la bronca, sé de la incertidumbre que genera esta mala economía nacional. Pero hay esperanza, Argentina va a cambiar, Mendoza tiene oportunidades, porque ha hecho bien las cosas. Quiero decirles que tenemos las mismas prioridades. Me voy a concentrar en las competencias de la provincia, mejoraremos la seguridad, la educación, la salud, un plan ambicioso de infraestructura, porque Argentina va a cambiar y ese marco nos dará posibilidades. Ustedes saben que voy a fondo, me conocen. Y cuando digo que me dedico a combatir la inseguridad, lo voy a hacer. En este último tramo he recorrido y he visto el afecto, he visto la comprensión y por eso les pido el voto. Gracias, candidato Alfredo Cornejo. Es el momento del mensaje final de Lautaro Jiménez. Somos trabajadores, jóvenes, estudiantes y docentes que siempre nos van a encontrar del mismo lado. Tanto a mí como a Noelia Barbeito, a Víctor Dávila y Nicolás Fernández, a quienes les agradezco que estén presentes, a Laura Espeche y a tantos compañeros que siempre vamos a dar un mensaje de coherencia y de consecuencia por estas ideas. Cornejo y Demarchi gobiernan hace ocho años. Ahora se están peleando porque quieren concentrar la totalidad del poder. Parisi es cómplice del gobierno de Sergio Massa. Nosotros tenemos que convertir el voto de los mendocinos en un fuerte mensaje para defender la educación pública, para defender los derechos de las mayorías trabajadoras. Tenemos que romper con las políticas neoliberales y ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, la naturalización del ajuste que nos quieren imponer. Podemos poner de pie la fuerza de la clase trabajadora mendocina. Cuando el pueblo se une en torno a ella, nada nos puede detener. Gracias, candidato. Es el turno ahora de Mario Vadillo por el Partido Verde. Nosotros te vamos a pedir el voto. ¿Y sabes por qué te lo vamos a pedir? Porque a estos pernos políticos, como Demarchi y Cornejo, hay que sacarlos de una vez. Si estás enojado, porque la verdad, te tenés que estar enojado. Cada vez te va peor. Tus hijos se van del país. ¿Cómo no vas a sacarlos a estos tipos? Si son ellos los que te han hecho que vos cada día estés peor. Nuestro partido cuenta con los equipos técnicos, cuenta con todo para poder gobernar la provincia. Pero necesitamos de tu apoyo. Y si estás disconforme con ellos, también tenés que hacer valer ese voto. Vení, votá. Votá al Partido Verde. Porque ese es el que te va a garantizar de sacar estos pernos políticos. Estamos hartos, hartos de que te mientan, que te digan, que te vendan pancartas, que te peguen en lo que más te duele, que es tu bolsillo. Estos tipos te sacan la plata para vivir de la teta del Estado. Gracias, candidato. Es el momento de hacer uso de la palabra de Omar Parisi. Quiero agradecer a la militancia comprometida y valiente que nos acompañó y que saben que dimos todo. Y que siempre fuimos hacia adelante. Quiero agradecerle a los mendocinos y las mendocinas que nos abrieron las puertas, nos abrieron sus corazones, nos contaron de sus sueños, sus incertidumbres, sus preocupaciones, sus problemas, sus esperanzas. Les pido que el domingo vayan a votar y llenen la urna no de prejuicios, sino que llenemos la urna de proyectos, de sueños, de esperanzas. Eso es lo que hemos querido hacer, escucharlos, estar al lado de ustedes, trabajar cada una de las propuestas en cada uno de los sectores sociales que debíamos ocuparnos para que la provincia se active y genere riqueza, trabajo, certidumbre. Por último, a lo más importante, a mi familia, que siempre, siempre me ha comprendido, me ha acompañado, los quiero mucho. Muchas gracias, candidato. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final, el final del debate único, obligatorio, establecido por ley, el primero de muchos. Esperamos que sea una herramienta con la que cada uno y cada una pueda decidir su voto para el próximo domingo. Muchísimas gracias a quienes se sumaron a esta transmisión, a todos aquellos que han trabajado, que lo han hecho posible, también a los candidatos y a ustedes que están del otro lado. Muy buenas noches y gracias. Bueno, buenas noches, un placer haber sido parte de este momento, como lo decíamos, un momento muy importante para la sociedad mendocina y escuchar a cada uno de nuestros candidatos con sus propuestas, con su diagnóstico, con sus ideas, y realmente es un privilegio poder tener esta transmisión única y ser parte de algo tan maravilloso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.